La reunión fue muy importante, primero por lo que representa en el comercio bilateral la necesidad de restablecer el equilibrio, hoy la relación con China es una relación deficitaria para la Argentina y de alguna manera eso lastima la proyección de reservas y fue planteado de esa manera, recordemos que el déficit del comercio con China es de aproximadamente 8 mil millones de dólares el proyectado para este año y ahí el Presidente Xi Jinping planteó la posibilidad de aumentar los volúmenes de exportaciones, sobre todo de exportaciones con valor agregado argentino. En paralelo se planteó la necesidad de ampliar los usos y el volumen de uso del swap, la decisión del gobierno chino de ampliar el uso del swap en 5 mil millones de dólares que para que se entienda son 5 mil millones de dólares que vienen a fortalecer nuestras reservas que nos dan frente al mercado único libre de cambio mayor fortaleza para el Banco Central y nos dan la posibilidad de disponer de más herramientas para garantizar sobre todo las importaciones de las pequeñas y medianas empresas de las industrias argentinas que a veces tienen el temor de no poder acceder a los dólares. Y después obviamente un reclamo que tenía que ver con represas, que tenía que ver con la posibilidad de poner al día los desembolsos y un reembolso que la Argentina viene reclamando en el último año y medio y que nos permita entre reembolso y desembolso volver a poner a pleno la obra de represas que ya lleva el 40% de ejecución y que es muy importante no solamente para lo que representa en la Patagonia, sino porque va conectada al interconectado argentino y representa capacidad de generación de energía. ¿En qué plazo hablamos sobre el reembolso y desembolso? Bueno, en los próximos 15 días estamos hablando de que de acá a fin de año las dos operaciones van a estar funcionando absolutamente a pleno y me parece que eso lo que demuestra además es la buena voluntad del gobierno chino, del presidente Xi Jinping con el presidente Alberto Fernández de tratar de avanzar una relación sólida. Ministro, había una expectativa previa con este encuentro, ¿quedó satisfecho? Sí, para nosotros fue muy importante. Imagínense que están todo el tiempo como especulando que si el gobierno no tiene los dólares, no tiene los dólares. Me parece que para todos aquellos que especulan con ver cómo lastiman al Banco Central, es una sorpresa que de alguna manera les puede haber caído mal. A nosotros nos cae muy bien porque es fortalecer las reservas del Banco Central argentino. Sobre la balanza comercial deficitaria, ¿qué dijeron? Básicamente quedamos con el Ministro de Comercio en contacto para construir un programa 2023. Y eso es un compromiso porque otras veces también hubo reuniones donde había declaraciones de buenas intenciones y después nada. Bueno, por eso, yo creo que con las buenas intenciones no alcanza, que hay que poner los números sobre la mesa y ustedes me conocen, soy de los que van a las reuniones con números, cuentas y a plantear objetivos concretos. Muy bueno, excelente, muy, muy bueno. ¿La relación sigue siendo desigual? La relación por ahora es desequilibrada, la tenemos que equilibrar en la medida que podamos exportar maíz, que podamos exportar aceite de girasol, que podamos exportar harina y pellet en lugar del poroto de soja, creo que eso es muy importante. Gracias. ¿Por qué crees que hizo esta excepción Xi Jinping con la Argentina? Porque creo que en definitiva hay una decisión de profundizar la relación con Argentina. Ministro, ¿y en qué quedó la posibilidad de proponerle a China que compre bonos argentinos soberanos en yuan? Quedó planteado como una de las alternativas para trabajar para adelante. Gracias.